Bueno, y las otras corcholatas, pues resulta que Claudia Sheinbaum había preparado todo el escenario de su show de campaña que era romper el récord mundial de la clase de Vox con más gente. En el Zócalo, bueno, hasta pusieron, ya saben, unos de los asistentes de verde, otros de blanco, otros de rojo, para que se formaran en el Zócalo a bandera nacional. Estaba todo, no faltó el maledicente que dijo, el logotipo del PRI. Era un acto del gobierno de la Ciudad de México, la clase de Vox más grande del mundo, y entonces, pues iba a estar toda la mesa puesta para que saliera con los guantes puestos Claudia Sheinbaum y todo se tratara de Claudia, pero pues desafortunadamente para ella le dio COVID y pues tenía que estar en su casa recuperándose. Y bueno, pues la clase del Vox del bienestar, pues qué le digo, ¿no? Esta mañana dijo que ya casi estaba lista para reintegrarse, que mañana ya estaría de manera presencial en sus actividades.